Noticias S.I.N. Buenas noches y bienvenidos a Noticias S.I.N. y mucho más. Qué honor iniciar esta semana laboral informándoles en este espacio. Yo soy Jairo Mirilorio. Y Ginecten Comprez, como siempre queremos darles las gracias a ustedes por vernos aquí en nuestra casa, Color Visión, también en el extranjero y desde cualquier parte del mundo por nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato porque en el quinto día del ataque militar de Rusia contra Ucrania, líderes de ambas naciones aseguraron haber encontrado puntos de acuerdo que les permitirán volver a sentarse en unos días tras la primera reunión de negociaciones. Mientras, República Dominicana y otros 17 países piden ayuda a la ONU para sacar a sus ciudadanos de Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que ya han evacuado cuatro dominicanos y tratan de hacer lo mismo con otros 16, entre ellos cuatro menores de edad. En tanto, aquí en el país la madre de una joven asuana que se encuentra varada aseguró que está desesperada por la falta de información sobre su hija. Tenemos los detalles de esta información con nuestro compañero Héctor Abreu desde Asua. Adelante Héctor en esta primera historia. La madre de la joven es Karlyn Cueva quien se encuentra varada en Ucrania, producto de la guerra con Rusia. Dijo la mañana de hoy que aún no recibe una respuesta por parte de las autoridades de la embajada. Hasta ahora mi hija todavía está en la misma situación. Con la embajada todavía yo no me he comunicado. Yo he tenido una comunicación directa con sí, con el embajador dominicano en Alemania. La señora Lucía Terrero, quien es la madre de esta joven, dijo que aunque mantiene comunicación con su hija, la situación sigue siendo dramática. Es todo lo contrario, se mantiene positiva y nos mantiene informada cada paso que está dando allá sobre la guerra. Precisamente ayer ella nos dijo que iban a bombardearlo a ellos, pero que se le acabó el combustible al vehículo donde iba y gracias a Dios no pasó nada. En Asua de Compostela, Héctor Abreu Casado, Noticias S y N. Los bombardeos en Ucrania provocan explosión de sentimientos entre dominicanos varados en ese país. La incertidumbre, el temor y el llanto quiebran a un criollo atrapado con toda su familia en el territorio atacado por Rusia. Tengo que estar fuerte aunque me esté desplomando por dentro. Las vicisitudes y la estrategia para mantenerse a salvo en exclusiva esta noche a las nueve en el informe con Alicia Ortega y más adelante una historia completa en nuestra emisión estelar a las diez por aquí por Colorvisión. Luego del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pues Caterina de los Santos, una ucraniana residente en Bávaro con familiares en Kiev y ciudades aledañas aseguró que viven angustia y preocupación constante por sus parientes debido a los constantes bombardeos. De los Santos, quien marchó este domingo en Bávaro junto a decenas de sus compatriotas en demanda del cese de la invasión, aseguró que sus familiares han tenido que alejarse en refugios subterráneos en Ucrania. Y no hay necesidad para matar la gente de dos partes porque están muriendo no solamente, no solamente la gente de mi país, están también muriendo la gente de Rusia. Yo no tengo más lágrimas, hay cuatro días sin dormir. A las diez de la noche en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega tendremos la historia completa de Caterina y conoceremos el testimonio de un hombre en Bávaro dispuesto a poner su hotel a disposición de rusos y ucranianos que queden varados en esa zona turística. Qué hermosa causa. En tanto, el paquete de medidas presentado por el presidente Abinader para mitigar los efectos de la inflación y la espiral alcista del petróleo que se agudizó ante la crisis generada por los ataques rusos contra Ucrania, así como los subsidios del 10% de materiales, materias primas para la producción agrícola y el aumento de ayudas sociales fueron aplaudidas por el sector comercial y residentes de la capital que esperan ser incluidos en estos programas. Claro, yo puedo aplicar porque yo no tengo empleo, me busco aquí porque voy al mercado, compro esta frutica y la vendo aquí. Se van a incrementar las ventas en el comercio organizado a la República Dominicana y por lógica el hambre también va a disminuir. Además de anunciar la inclusión de más personas en el programa Súperate y Bono Gas, Abinader dijo que se ampliarán los programas de los comedores económicos e Inespre. Esta noche a las 10 en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega tendremos más detalles sobre esta información. La pregunta de esta noche en Twitter. ¿Cree usted que con las medidas anunciadas el presidente Abinader de la República por la guerra en Ucrania? Es la pregunta de Twitter la noche de hoy. Por favor, sus comentarios, hacerlos sin injurias, sin calumnias, porque los de este tipo no serán leídos. Hashtag Opines Yen. ¿Y cómo está el tránsito a esta hora de la noche en las principales vías del país? Vamos a conocerlo de la mano del Capitán Urtecho. Buenas noches, Capitán. Cuéntenos. Gracias, Inet. Bueno, vamos al tránsito de inmediato. Tenemos varios eventos de tránsito que están vigentes. Uno es un vehículo averiado en la John F. Kennedy con Núñez Cáceres transitando hacia el kilómetro nueve. Otro vehículo averiado en la Max Enrique Sureña con Winston Churchill transitando hacia la John F. Kennedy. Y tenemos un accidente con tres personas lesionadas en la carretera Sánchez en el tramo Galeón en dirección Baní hacia San Cristóbal. El tránsito está retrasado en este punto. Vehículo incendiado en la Avenida República de Colombia próximo a su llegada a la Avenida Monumental en dirección hacia la Jacobo Magluta. El tránsito está complicado en ambos sentidos de la vía. En este momento la Avenida Hermanas Mirabal está retrasada veintidós minutos en dirección hacia Villamella. La Jacobo Magluta en dirección hacia Villamella también presenta retrasos de veintinueve minutos. En Santo Domingo Oeste está retrasada la prolongación veintisiete de febrero con veintidós minutos en dirección hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera. Tenemos retrasos de importancia en la Avenida Luperón en dirección hacia el kilómetro nueve de la autopista Duarte. Veinte minutos es el tiempo de recorrido. La Núñez de Cáceres así como la Ortega Z presentan retrasos de diez a veintisiete minutos en ambas direcciones. La Máximo Gómez está retrasada en dirección hacia el puente de Villamella. Treinta minutos es el tiempo total de recorrido. Esto es lo que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio. Capitán, muchísimas gracias por esa actualización del tránsito. Hacemos una pequeña pausa. Ustedes no le cambien. Regresamos enseguida.